Para destacar de la doctora Adriana Puygros habría infinidades de cosas, pero si tengo que resumir en categorías, por decir así, yo creo que hay tres pivotes en los que se asienta su prestigio, su trayectoria de más de 40 años, su inmensa labor bibliográfica y de producción científica dentro del área de la pedagogía, de las ciencias de la educación, pero también ha sido una persona comprometida profundamente con la militancia política y también con la función pública. Adriana ha desempeñado distintas funciones, roles, cargos y demás a lo largo de los años, después sobre todo de su doloroso exilio en México en la época de la dictadura. Como mencionaba, el aspecto fundamental de la lucha constante y continua por la gratuidad universitaria. Así es, pero no solo la gratuidad universitaria, sino por la democratización del sistema educativo en general, porque estamos pensando que en momentos en que las oleadas del neoliberalismo y sobre todo la postura de esta mercadotecnia que hemos vivido desde los años 90, finales de los 80, o si nos remontamos más atrás desde la dictadura, son embates continuos. Entonces, ante eso es de pensar, como la cito específicamente a Adriana, cuando describe que el peligro de estos embates neoliberales y del mercado atentan contra todos los sistemas. Y los sistemas tienen que ver con el Estado. Y el Estado pierde o muestra cierta debilidad cuando ocurren estos embates. Entonces, acá hay una cuestión fundamental y ella lo ha sabido, lo ha transmitido, nos lo ha hecho palpable, como tantos otros, pero ella es una de las referentes más grandes en este sentido, de que sin el Estado, y sobre todo el Estado sosteniendo el sistema educativo, no hay sujetos educables posibles. Y dejamos, se desdibuja el hecho de que realmente somos sujetos políticos y sujetos históricos.